Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente te informamos con las mejores noticias sobre lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. Los militares venezolanos están molestos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y así lo han hecho saber en diferentes medios de comunicación. Y es que al parecer, los militares que apoyaron al líder opositor en el transcurso del año 2019 para lograr el cese de la usurpación, no le perdonan que a estas alturas no se haya logrado ningún avance en cuanto a la deposición del poder de Nicolás Maduro. Y al parecer, la gota que rebasó el vaso de agua de los militares fue el escándalo de los diputados opositores de la Asamblea Nacional. Por eso, uno de los militares desertores apareció en un controversial video acusando al líder opositor Juan Guaidó de destrozar su carrera. Y por supuesto, no podíamos dejar de traerte todos los detalles de esta escandalosa noticia. Y antes de comenzar, queremos agradecer tu visita a nuestro canal, así que gracias por acompañarnos diariamente y por compartir nuestra información. Ahora comencemos con el notición del día, que se dio a conocer durante una intervención pública este lunes, cuando el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, presentó el video publicado por el ex teniente de Fragata, quien actualmente se encuentra detenido para ser juzgado por varios delitos, luego de dejarse embaujar junto a otros militares por el integrante de la célula Voluntad Popular. En sus declaraciones, Delgado acusó a los diputados Freddy Superlano, Gaby Arellano y Lester Toledo de desviar y adueñarse de la ayuda económica destinada para los militares desertores que se encontraban en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. De igual forma, durante el video el ex teniente le hace un llamado a quien fuera su oponente, el dictador Nicolás Maduro, para que investigue todo el engaño y las mentiras por parte de los diputados de la oposición venezolana y que llegue hasta las últimas consecuencias, ya que a su juicio cientos de familias de militares están viviendo terribles calamidades por culpa de Guaidó. Finalmente solicitó a la Organización de Naciones Unidas que investiga a los parlamentarios Roxana Barrera, Kevin Rojas, el general de división Francisco Llanes y al mayor Hugo Parra, quienes señaló son los principales responsables de esas acciones. En reiteradas oportunidades se contactó a los diputados Julio Borges, Luis Florido, Humberto Calderón, los cuales nunca respondieron, nunca dieron la cara y fueron tan cínicos de decirnos que ellos no eran responsables de las decisiones que los militares desertores habían tomado, expresó. Afirmó el exmilitar además que personas como esos diputados y falsos políticos no pueden de ninguna manera llegar a liderar el pueblo de Venezuela. Por su parte, Rodríguez señaló que Guaidó utiliza a los militares desertores para sus fines criminales. Señaló que después que los utilizó para sus fines criminosos, abandona a su suerte a los militares desertores, destrozándoles su carrera y arrojándolos a la nada. A casi un año de la juramentación de Juan Guaidó, el militar de más alto rango que los respaldosos tiene que el líder opositor debió haber sido más contundente, más radical. Los militares que reconocieron al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado del país caribeño, han pasado una serie de penurias que jamás imaginaron. Nicolás Maduro sigue en el poder, por lo cual se niegan a volver y tampoco son bien recibidos en otras naciones. Un caso emblemático es el del mayor del ejército, Hugo Parra Martínez, quien actualmente está privado de libertad en el Wynn Correctional Center, una de las cárceles designadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para retener a miles de migrantes mientras resuelven sus casos de asilo. Parra Martínez, de 42 años e integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lleva ocho meses detenido en ese centro penitenciario del estado de Louisiana, a pesar de que Trump fue el primer mandatario en reconocer a Guaidó el pasado 23 de enero. Caí en un saco y estoy en el fondo. Perdí todo, mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada. No veo una salida, declaró Parra Martínez a Noticias Telemundo. El 30 de abril, Guaidó lanzó la Operación Libertad para derrocar a Maduro de la mano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero solo unos 1.200 efectivos se le unieron. El resto permaneció leal al líder chavista. Parra Martínez fue el oficial de mayor rango en llamar a Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela. De hecho, el video en que lo reconoció como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue ampliamente divulgado en redes sociales antes de que la intentona fracasara. Había mucha esperanza, pero no hubo el apoyo necesario de Guaidó y su gente para aniquilar al gobierno de Maduro. El tuvo que haber sido más contundente, más radical, aseguró el mayor, quien ha solicitado salir bajo fianza, pero se le ha negado en dos ocasiones. El caso de Parra Martínez es uno de los tantos. Ni siquiera la oposición venezolana ha comunicado alguna cifra exacta de la cantidad de uniformados sublevados que están fuera de Venezuela, pero se sabe que hay varios regados en países de América Latina. En Colombia, varios han sido atendidos por el gobierno de Iván Duque, tras haber cruzado la frontera en el instante en que desconocieron a Maduro como jefe de Estado. La embajadora de Panamá en Caracas decidió asilar a un puñado de militares que se deslindaron del chavismo para apoyar a Juan Guaidó y desde entonces están siete meses en vilo debido a las amenazas contra su seguridad, recoge el nuevo Herald. Los oficiales que se oponen a Nicolás Maduro vivieron dentro de un cuarto estrecho, durmiendo sobre el frío, rezando, entrenando precariamente y atentos al espionaje del oficialismo. Salimos de Venezuela, pero nuestra lucha para restaurar la democracia sigue. Fomenta el teniente Illy Sánchez, de 41 años, que manejaba una guarnición de 500 guardias nacionales que protegían las dependencias públicas en Caracas, incluyendo el Salón Presidencial de Miraflores y la sede del Tribunal Supremo. Por su parte, Soto, de 43 años, integraba el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Ambos ascendieron ganándose la confianza de sus superiores hasta estar al mando de una agrupación que apoyó a Juan Guaidó cuando se alzó contra Maduro. Lo cierto es que Venezuela vivió durante el 2019 un complejo escenario político donde muchas de las expectativas no fueron cumplidas ni para los militares que desertaron ni para muchos de los venezolanos. Es que algo ocurrió en el camino hacia enero. Este pasado martes, 93 diputados opositores aprobaron la modificación del Reglamento de Interior y Debate para permitir el voto de sus colegas exiliados en las sesiones a través de plataformas tecnológicas. Con ello, adelantaron sorpresivamente la medición de fuerzas previstas para enero, más allá de que esta fue revocada por el TSJ. Este acontecimiento fue una celada a los diputados del PSV, pues la reforma se aprobó en su presencia y contra sus protestas al punto de solicitar verificación de quórum. En el PSV estaban indignados, se creían con el monopolio de ese tipo de maniobras que en Venezuela se llaman viveza criolla, pues la oposición encabezada por Guaidó no les jugó limpiamente a los representantes de un régimen que siempre juega con la ventaja de poder torcer la Constitución y las leyes a su antojo. Con esto, el joven presidente de la Asamblea subió la apuesta. Si Maduro le quiere poner la mano a la Asamblea Nacional el 5 de enero, tendrá que aplicar acciones de manera directa. Cada vez está más cerca de hacer lo que no se ha atrevido desde el 2016, cerrar la Asamblea por la fuerza, meter a la policía política, a la Guardia Nacional, los colectivos o a los tres al mismo tiempo. Como hoy, dentro del régimen hay un sector que lo presiona para que negocie, otro para que no lo haga y termine de cerrar ese estorbo que es la Asamblea Nacional. Maduro no hace ni lo uno ni lo otro, apuesta por las divisiones internas de la oposición a su desgaste, consciente de que las debilidades de ella son directamente proporcionales a su propio poder. Pero vio una oportunidad de acelerar el proceso y apostó por ella. Ahora está tentado a dar un paso en falso. ¿Ese que espera Juan Guaidó? A Maduro lo convencieron de que podía desalojar a Guaidó de la presidencia del Parlamento, fabricando una mayoría con diputados disidentes del bloque opositor. Este no era su plan original, que consistía en dejar languidecer a la Asamblea Nacional mientras preparaba el terreno para elecciones legislativas. Pero, al haberse aventurado a tomar el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero, le regaló a la oposición una probable victoria que a esta le hace falta. Maduro lo sabe, lo saben sus operadores políticos. Por eso el TSJ se tardó menos de 24 horas en sentenciar la supuesta anulidad de la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Muy distinto a los cuatro años que lleva sin decidir sobre la supuesta compra de votos en la elección de los tres diputados de Amazonas, causa original que ha usado como pretexto para declarar en desacato a la Asamblea Nacional, o sobre las sentencias judiciales que paralizaron el referéndum revocatorio de 2016, o la impugnación por la elección de gobernadores del Estado Bolívar en el 2017. Quedan 15 largos días para el 5 de enero, días sin espíritu de Navidad ni en el Palacio de Miraflores ni en la Asamblea Nacional. ¿Octará Maduro por aplicar una razia sobre los diputados opositores que siguen en Caracas? ¿Y si lo hace, de qué le servirá? ¿Le quitarán las sanciones? ¿Mejorará su imagen internacional? ¿O por el contrario, esa es la demostración al mundo de que Joseph Borrell tiene razón y es el hombre fuerte de Venezuela? ¿Podrá Guaidó por su parte aprovechar una probable victoria para reimpulsar la causa opositora el próximo año? Bueno, todo eso lo sabremos el próximo año. Por ahora nos despedimos, pero pronto nos encontraremos nuevamente. Gracias por seguirnos, esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.